Hola a todos, soy Hargez y siguiendo la línea de reviews de War for Cybertron, dos juguetitos, os muestro hoy a Soundwave. Podéis ver a nuestro amigo Megatron en la anterior que hice, lo tenéis ahí. Bueno, este me gusta bastante también, su forma alterna es un poco fea, un poco fea, un poco bastante, es un poco rara, es un coche cibertroniano, aquí le pones cibertroniano y ya queda de puta madre, ya es un coche, ya toma por saco, a ver, y puedes poner la forma que te salva luego. Pero bueno, tiene su gracia. Tiene una cosa, un detalle muy bonito, como podéis ver, estas son las armas de Soundwave, muy parecidas al G1, y también puedes cogerlas, quitar las armas, esta parte de aquí del pinchito se puede esconder, y en el frontal del, bueno, este sería el pecho lógicamente de Soundwave, pero también es el frontal del coche, puedes guardar sus armitas. Con lo cual, aparte de la gracia, que se parecen a pilas, otra vez, otra vez, veis, además está aquí el polo positivo y el polo negativo. Aparte de eso, tienes guardadas las armitas y no las pierdes. Cuando lo tienes en modo alterno, si quieres tenerlo en modo alterno, lo cual es un detalle bastante chulo. Bueno, la transformación de aquí del colega no es complicada, pero tiene su gracia. Lo primero que hay que hacer es quitar esta parte del techo del coche, desplegarlo todo. Esto, que va a ser el pie, se gira y se coloca para acá. Y esto, pues lo mismo, lo mismo. Se coloca y se gira para acá. Se pega un giro, si no recuerdo mal, de 90 grados, únicamente para que queden las ruedas así hacia afuera, ¿vale? Y quedando así esto. Y ya tenemos los pieses y las piernas. Para hacer el resto del transforme, bueno, vamos primero a la cinturita. Ves que tiene esta parte basculante, se coloca y ya tenemos lo que es la cintura colocada en su sitio. Y ahora para los brazos, bastante sencillito. Se despliegan. Otra cosa que me ha gustado muchísimo es la forma de esconder los puños. Veis que están ahí guardados. Un detalle muy bonito. Y ahora ya quitamos esta parte de la rueda. Se coloca aquí en la espalda. Esta parte igual. Ves que se coloca aquí. Bueno, esto ya cada uno, como le guste, creo que lo oficial es esta, si no recuerdo mal. Efectivamente, lo oficial es así, más o menos parecido. Y ahora, esto de aquí se abre, queda parte del techo. Desplegamos los racitos. Y se descubre la cabeza. También me gusta ese detalle de la transformación. Queda muy chulo. Queda muy, muy chulo. Mira, muy bonito. Y aquí tenemos a Songway del jueguecito. Bastante chulo. Bueno, seguimos teniendo la chorradiña del pecho con sus armitas. Que las podemos sacar las dos. Bueno, sacamos esta de aquí. Si mi habilidad me lo permite. Y veis que esta es la típica, el arma del hombro de Songway que queda que te giñas ahí. Queda muy, muy bien. Sacamos la otra pila. La otra pila. Esto es un coñazo porque no tiene un mecanismo de guardado. Eso es típico que tiene aquí un enganchito, que lo sacas y tal. Entonces tienes que estar ahí sacando el pinchito. Está dándole tobitas para que salga. Y esperar que soy muy paquete. Ahí está. Entonces ya tenemos a Songway con sus armitas. El Songway que, bueno, se parece muchísimo. Se parece mucho al G1. Tiene mucha reminiscencia del G1. La articulación es muy buena. Tanto en cuanto el hombro, pues tiene un giro de 360 grados. Tiene codo. Y también el codo gira, con lo cual de puñetana madre. Y aparte la manito. La manita, por otra formación, pues tiene cierto juego. Que bueno, eso tampoco es la leche, pero bueno. En cuanto a la articulación en la ingle, pues esto me gusta menos porque es una articulación de bola, aunque agarra bastante bien. Le da bastante giro. Tenemos también rodilla y por la transformación, tobillo y un giro de 360 grados de los pies. Con lo cual la articulación y la posibilidad de este transformer es bastante, bastante grande. Y como veis, bastante... A mí es que me recuerda bastante... Bueno, hombre, es una forma futurista del colega Songway del G1, pero se parece. Tiene bastante parecido y se parece mucho también a lo del juego. Con lo cual esta está muy chulo. Es verdad que se me ha olvidado la articulación de la cabeza, aunque no es muy buena, porque gira un poquito. Gira un poquito y está muy duro. Pero bueno, eso está bien. Tampoco pasa nada. Para la comparación de tamaños, ya la habéis visto. Si la habéis visto, es la review de Megatron. Pero bueno, aquí le veis. Aquí los dos. Juntitos. Se me ha olvidado coger el Songway de G1. Ha sido un poco fallo. Pero bueno, eso se arregla fácil. Así que nada. Lo habéis visto con Megatron. Puedo moverlo con el Songway G1, que aquí está la gracia. Como veis, pues bueno, tiene reminiscencias. Tiene parecido. La cabeza se parece. Y hasta le han puesto una especie de caseta. Yo espero. Espero, no creo. Bueno, nunca ya sabe. Pero me molaría que metieran aquí bastante espacio. Es decir, que podrían meter un Laserbeak. O un Frensley o un Rumble como en el juego, que salían del pecho y tal, y atacaban. Eso estaría que te giñas, ¿verdad? Estaría muy chulo. Y bueno, para que vierais la comparación con el G1, queda bastante chulo. Así que nada. Esto ha sido todo con el Songway de Workforce Sabertun. Y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!